Llegó la hora del pastelazo, hay que ver si nos reímos un poco Los alfajores ya vinieron Si señor, y nos reímos por no llorar Que moderno lo suyo Nos reímos por no llorar porque se acaba el mundo, lo dijeron los mayas Y no les creen, no me creen a mi tampoco, yo acepto que no le crean a los mayas Ahora que no le crean a un periodista serio como yo, ya es realmente preocupante La lengua maya se influenció con vocablos del nahuatl Que era una lengua también mesoamericana Y esta influencia cultural tuvo un efecto determinante Incluso en la aceptación por ejemplo de Quetzalcóatl como dios Los mayas lo asumieron Después de la década infame que habían vivido los mayas Signada por lo que ellos llamaban el fraude patrioticatl Se hizo un golpe de estado encabezado por uno de los líderes guerreros mayas Que era el general Farratl Quien designó en la Secretaría de Trabajo al Coronetl Perotl Quien propuso una serie de reformas que a muchos mayas los beneficiaron Pero a otros no les gustaba Entonces lo metieron preso en la isla Martín Cozumel Pero los mayas fueron a la plaza de mayas Y pidieron que lo dejen libre Salió al balcón de la pirámide de mayas Y les dijo Compañeros mayas, se acaba el mundo Para eso lo liberaron Para eso Y hoy vemos que tenía razón Porque hay noticias que confirman que se acaba el mundo Por ejemplo esta Es como si hubiésemos tenido un nene Llegó Renata a la vida de Peter y Paula ¿Tuvieron un hijo? Para nada Hace unos días la pareja más querida de la televisión Convive con Moro El perro de la modelo Y la nueva cachorrita que la participante del Bailando Le entregó a Pedro para su cumpleaños Me está cargando No, es una noticia querido No conozco a nadie Bueno Ay, porque usted no está en la farándula Es Pedro y... Y... Paula Mirá, mirá lo que dice Pedro Es tremenda e insoportable Jaja, va bien, ladra, llora Moro era así también Espero que mejore Jaja, es una tortura Hace dos días no dormimos Expresó Peter en Diario Show Dice jaja para que sepamos nosotros Que hay que reírse Que hay que reírse Básicamente la noticia es así Una pareja de personas compran un perro Esa es la noticia Claro, claro Así que hay que tener cuidado El perro ladra, llora y todo eso Esa es la noticia Ajá Hay que tener cuidado porque Ante la huelga de noticias que hay Parece que uno está en la casa Por ejemplo, no sé, en cualquier momento Regando las plantas, cambiando una lamparita O poniéndole agua al canario Y vienen y te hacen un reportaje Sí Eh, Julio Ronda Eh, doña María ¿Cómo le va? Y después sale en el diario Como en esa publicidad de pasta Viste, de dientes Que entran unos tipos con micrófono Y cámaras Ah, sí, al micro Al micro Y al baño también Y le preguntan Eh, te lavaste los dientes Es como una conferencia de prensa A ver si vos te lavaste los dientes O no, viste Se imagina El otro día entraron a la casa de un tío mío Y lo agarraron justo con los pantalones bajos Y le empezaron a hacer preguntas Te lavaste los dientes ¿Con qué crema? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Con esa? Me estás mintiendo ¿Eh? Dale, dale Decilo Por suerte llegó Mr. Músculo Que la pasa a ver a mi tía Cada vez que limpia la mesada Mi tía va a Mr. Músculo Sí Y termina Termina el laburo Les ayudó a, viste A echar a los periodistas estos dentales Y a levantarse los pantalones Sí Eran de la corpo dental Ah Este Bueno, entonces le dice mi tío Gracias Mr. Músculo Qué gracia Mientras tiraba la cadena Qué gracia Subiste los pantalones No, claro Y le dice Mr. Músculo Qué gracia Vengo a chequear Con qué están limpiando la mesada La cocina Ah Y mi tío Puso cara gallina encandilada Y le dice Y con tu producto Mr. Músculo Dice Ah sí, a ver Qué es este tarro Disculpá Mr. Músculo Dice Yo te lo puedo explicar Es que había una pobre princesa A la que la Inquisición Le había apresado al marido Y lo iban a quemar Si no limpiábamos con su producto Claro Eso no es excusa Dice Mr. Músculo Les voy a tener que quebrar un dedo Porque es medio Medio mafioso Claro No andan con boludeces No Mr. Músculo Por favor No empezaron a los gritos Ahí qué sé yo Los pibes lloraban Y por suerte justo pasaba Fabián Yanola Que estaba haciendo la prueba Del jabón en polvo Ajá Y el pelado ese Que te hace probar los yogures Y lo pudieron frenar A Mr. Músculo Y llamar a la policía Antes que le quebraron un dedo A mi tío Como un mensaje mafioso Hay que conviarle un alfajor De Roberto Carneval Pero ahora Mi tío está obligado A comer yogur todos los días Y a lavar con el jabón De Yanola Porque si no Van a saber Qué es lo que le hace Y la sonrisa le queda así Como la de Yanola Le queda igual Porque se lava Con la pasta de dientes De los que vienen Y preguntan De los periodistas Bueno Otra noticia 18 otra vez ¿Qué es eso? Cremas para recuperar La virginidad Una nota escrita Por la señora Señorita Señora debe ser Porque si está hablando De esto Gabriela Sanguiti Sanguiti Parece una verdadera Poción mágica De esas que producían Milagros en los cuentos De hadas Dice Gabriela Esto es del clarín Para la mujer Este es del clarín mujer Sí Este Bueno Diario serie Bueno pero ¿Qué quiere recuperar La virginidad? Y no sé A mi lo que me llama La atención Es que Para Gabriela Sanguiti Recuperar la virginidad Es un milagro Claro Y es un milagro Bueno es un milagro Por eso Habrá que ver No existe Habrá que ver también El tema es que No creo que las mujeres Quieren recuperar La virginidad La publicidad De esta crema Dice ella Que se vende En la India Ah muy bien Ah País serio Afirman Que con un poco De polvo de oro E ingredientes naturales Como la granada Nena Te va a explotar El vientre El aloe vera Y la esencia De almendras Yo tengo aloe vera Pero tiene muchos pinchos Si guarda Y no lo da polvo Porque no va a recuperar nada El polvo de oro La granada Y el aloe vera Mejor perder la virginidad Claro No recuperarla nunca más Deje así Deje así como está Mejor perderla que encontrarla Ajá Este Para Para que hacer el amor ¿Qué? ¿Para qué hacer el amor? Bueno, hola Así dice la publicidad Para que al hacer el amor Ah Sientan como la primera vez Dice Rishi Bhatia El dueño de la empresa farmacéutica Que patentó el producto Y la primera vez Que es buena La primera vez Que a veces la segunda La tercera es mejor No lo sé Parece que Rishi Bhatia Dice esto Debe ser algo de Sri Sri Es que abri tu hangar Porque andan vendiendo Este tipo de cosas Este Dice que en la India La nota Hay otra crema Que ofrece beneficios Para clarear Y dar brillo A los genitales femeninos Viene clareando Que pone la zamba Sí Y yo creo que es para Las personas Las mujeres que andan En bicicleta De noche Y desnudas Ah Se ponen eso Para darle brillo Fluo Fluo Entonces Ahora eso de clarear No te llevan puestos los camiones Clarear me parece Es como tener un ojo de gato Una cosa así Imaginate que sos negra Y te clareas Sí Ya lo inventó Michael Jackson Sí Otra nota De donde todos queremos salir Que no está Absolutamente Para nada relacionada Con la anterior Falta Falta 35 minutos Bueno De donde todos queremos salir Es una investigación Que han hecho En una universidad Sobre El ascensor Ah Porque a nadie le gusta Andar en ascensor Se ve que como están También económicamente En Estados Unidos El profesor Lee Gray De la University of North Carolina Conocido como The Elevator Guy O sea El señor del ascensor Es una ascensorista De la Universidad de Carolina Pero es gay Sí No Gay Ese es el ascensorista Gay friendly Que tiene la La Universidad de Carolina La Universidad de Carolina Dice Dice el que se sube a una chica Y le pregunta al colectivero ¿Vas para la universidad? Y el señor le dice No Yo ya me recibí de mi crero Mirá lo bien que me fue ¿Eh? Qué lindo Muy bien Bien Otra nota Te regalan un fusil Si le compras La alianza Que no La alianza frepaso no La alianza de Del casamiento Ajá Es en Iowa Un joyero ofrece Armas gratis A los novios Que gasten Más de 2000 dólares Es para festejar Al que va a votar por Romney Sí La oferta está sujeta A las leyes de Iowa Ojo No es que vos vas Te casás Y te dan un fierro Claro Tenés que No tomar drogas Y no haber cometido asesinatos O sea que te hacen un análisis Hasta ese momento por lo menos Hasta ese momento Claro Te hacen un análisis Y un certificado Buena conducta Están todos en el casamiento Y dicen Bueno vamos a festejar Matando a gente a mansalva Muchachos Bueno Vamos a la Universidad de Carolina Y hay uno que se queda triste Y dice Sí vos Roberto No podés venir Porque te fumaste un poco Pero por ejemplo Aquella chica Que va con la cola fluo Podemos apuntarle No es la cola Precisamente Juegan al fútbol Con un coco prendido fuego Se trata de una práctica Muy común El coco gras Sí Con el coco gras Una práctica muy común Entre los chicos Que van a la escuela Del este de Indonesia Eso es re Re clásico Vos vas al este De Indonesia Están todos Y las pelotas Están todas hechas a fuego Ves cocos que vuelan Prendidos fuego Sí Juegan sin botines Calla Se colocan una mezcla de sal Y hierbas en sus pies descalzos Para evitar las quemaduras Sí Y en vez de goles de cabeza Escupen la cosa Para apagar el fuego Sí Si Cate Vos sabés que fue Donde la Universidad Carolina del Norte A estudiar este tipo de Costumbres Lo que es tener plata Y llegaron a una conclusión Que se puede jugar al fútbol Con un coco en llamas Pero no es aconsejable Hacerlo adentro De un ascensor Porque sale la gente Muy lastimada Sobre todo Los que cabecean Sí Y las chicas con granada No te digo Y las chicas que con granada Explotan mucho más rápido Y responsable Una maestra llevó A 19 alumnos Dentro de su auto La maestra se llamaba Mini Melanie Que ya Si te llamás así Era Maxi Melanie Iba con 6 niños En la parte delantera De un Renault Clio Y por lo menos 3 en el asiento De atrás Y 10 restantes En la parte posterior Del auto El guardabarro Y cuando la detuvieron Dijo No Que ya había llevado A la mitad De los pibes del curso Y que estaba llevando A la segunda tanda Así que bueno Lo peor de todo Fue cuando confesó Que en realidad Llevaban a los pibes A un partido De coco incendiado Que se iba a jugar En el ascensor De una destilería Ahí directamente Así que bueno Por suerte Mira te digo Mister Músculo Pudo detenerla Y apagar el coco Con su crema Apagacocos Que las tiene Pero Tarde o temprano Sucederá Que alguien va a organizar Un mundial de coco incendiado En el ascensor Tarde o temprano Va a pasar Y si le dan plata A Blatter Lo hace Sí Si no va El curro Del baile del caño En cualquier momento Y esto va a provocar La destrucción total De los rascacielos De los raíces Más importantes Del mundo Que tienen Más ascensores Descensores Y ascensoristas gay Y ascensoristas gay Que se llaman Carolinos Carolinos Y un incendio global Se va a desatar No se va a poder detener Ni Mister Músculo Ni Ganola Ni Pancho y Baña En su crema de piernas Ni siquiera Podrán detenerlo Todas las viejas Con tránsito lento Que le hacen caso A Georgina Barbarosa Ni siquiera La pibita enterada Esa que obliga A los padres A tomar agua Todo el día Y que le llena La heladera De botellas Mientras los padres Sonríen Como diciendo Ja ja Que simpática La mocosa Ni siquiera Ni siquiera Todo el agua Del mundo Apagará El fuego Del coco Este fuego Purificador Que destruirá El planeta Y siquiera No se va a poder detenerlo No se va a poder detenerlo No se va a poder detenerlo